Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Y ahora es simplemente un crack. No estamos soñando, es verdad, el talento ha hecho realidad No estamos soñando, es verdad, el talento ha hecho realidad No estamos soñando, es verdad, el talento ha hecho realidad No estamos soñando, es verdad, el talento ha hecho realidad A menudo los hijos se nos parecen Así nos da la primera satisfacción Esos que se menean con nuestros gestos Echando mano a cuanto hay a su alrededor Esos como tu partito de Jesús Hola amor, te voy a recordar como supimos que íbamos a ser papá Fui a la farmacia, me abrazó una niña que tenía tres meses de embarazo Porque le conté que quería un tres de embarazo, estaba lleno porque era navidad Y después llegó otra señora que tenía gemelo También me abrazó y me tenían las dos abrazas Para pegarme que fuera mamá Y después cuando llegué a la casa Te dejé el regalito en el árbol de navidad Y te llegó el regalito y estaba en el arbolito Y ahí supimos que íbamos a ser papá Así que Carlito, regalito de navidad Así que, súper lindo Yo estoy feliz de haberte encontrado aquí como papá de mi hijo Estoy emocionadísima de tenerte a mi lado Eres excelente, te preocupas por todo Le das la comida con todo el esfuerzo, tu paciencia Lo haces dormir, le cambias pañales De todo lo que en realidad antes los papás no hacían, tú haces todo Y eres realmente maravilloso Y tú eres su héroe Y también eres el mío Así que te amo mucho Feliz día mi amor Que lo pases súper lindo con tu hijo, conmigo Te amamos muchísimo Me dijo con ojos mojados Que ibas a venir Cuando el doctor dijo Señor, lo felicito a su marón ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo No se puede comparar Es mucho más que todo No si vos sabes ¿Qué? Es mucho más que �half Es mucho más que todo Ya luego Quédfa ¡Gracias!